Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la cardiopatía reumática, que es una enfermedad inflamatoria, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía próximo a evitarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquilpal.com Y los invitamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando de la cardiopatía reumática, digamos que es una enfermedad inflamatoria. Esta enfermedad se debe a lesiones cardíacas que ocasionan deformaciones e inflamaciones de las válvulas del corazón y miocardio. Los vasos sanguíneos, digamos coagulados, impiden que la sangre fluya con normalidad hacia nuestro cerebro y corazón. Este tipo de enfermedad se produce por fiebre reumática, debido a la infección de la bacteria Streptococcus aureus. Y hay unos signos y síntomas que son, por ejemplo, ataques al corazón, cólico abdominal, tumefaciones de las articulaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar, náuseas, dolor en la espalda, puede haber entumecimiento en la cadera, debilidad, pérdida de conciencia, pérdida de coordinación, mareos, dificultad para respirar, pueda sentir confusión y dificultad para hablar. Y para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la cardiopatía reumática son captus, corazón en organoterapia, ferrum fosfóricum, amamelis, lachesis, oxidulo de mercurio, rustos, psicodendron y streptococino. Y hay una serie de medicamentos complementarios o fórmulas que podría necesitar cada paciente independientemente de los síntomas de uno al otro. Fórmulas que las puede adquirir en la farmacia homeopática, el PAL de Cali o Guayaquil. Por ejemplo, la fórmula streptococino o streptococino en aureus. La fórmula reumatismo, el depurativo sanguíneo, depurativo renal, la fórmula fiebre reumática, la fórmula fiebre en cuerpo húmedo y hay otra fiebre que es en cuerpo seco. Digamos, insuficiencia cardíaca. Otra forma de las enfermedades autoinmunes para ayudar, digamos, para que el sistema inmunológico le ayude a contrarrestar las enfermedades. Los 21 antimiasmáticos que tratan todas las enfermedades crónicas que vengan arrastrando los pacientes desde la infancia. Y el estemehan, liberador de células madre adultas. Estas reconstruyen, regeneran y reproducen las células que se hayan dañado en su cuerpo. Y volverá, pues, a, como si hubiera, como si no hubiera sufrido nada. Porque estas, este producto, el esteme, hace que libere cientos de millones de células de la médula ósea de su propio cuerpo para contrarrestar el desgaste de su propio organismo. Las células madre las pueden comprar en la farmacia ornopática aquí en Pal de Cali o Guayaquil. O inscribirse. La inscripción es totalmente gratuita para que las consiga en cualquier parte del mundo. Las causas de la cardiopatía reumática puede ser incapacidad física, consumo de tabaco excesivo, el aumento de la presión arterial, el sobrepeso, la obesidad intensa de muchos pacientes, el aumento de lípidos en la sangre, enfermedad cerebrovascular y estrés. Y hay unas pruebas y exámenes que su médico puede mandarle, por ejemplo, radiografías o, digamos, radiologías, eletroforesis de proteína, un exudado, una electrocardiografía, un conteo sanguíneo y otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, horal.com Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se está comunicando con nosotros. Me informa qué tipo de enfermedad vio que le ha llamado la atención, de las que hablamos en YouTube. Y me escribe todos sus síntomas, o sea, me apunta todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el órgano de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademeco de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de idiodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com, luego pone libros en español, y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lea en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Por favor, saque una copia de la revista, regálesela a quien usted guste. Ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Haga saber de este proyecto a todas sus familias, a todas sus amistades, y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todos los, digamos, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen la capacidad, la importancia y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, a los campesinos, a los agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos, tendrán trabajo por todo el mundo, enseñando en todas las escuelas, colegios, universidades, sobre el cultivo de árboles frutales por todo el mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.